¿Qué tal? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Mónica Corrales y el día de hoy quiero compartir con ustedes un postre delicioso, súper fácil y para mí el mejor que hay de maracuyá por lo sencillo que es de hacerlo, de prepararlo y por supuesto por lo delicioso que queda así que espero que les guste muchísimo la receta, quédense conmigo y lo invito para que comparta este video de una vez y así seamos muchísimos más que estemos conectados viendo esta deliciosa receta Gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros y ya vamos a empezar Hola, yo soy Mónica Corrales Y yo soy Doris Les voy a compartir todos mis secretos Bueno, como les decía, el día de hoy lo que voy a preparar para ustedes es un postre Recordemos que ya esta semana viene la cena navideña y vamos a estar con ustedes compartiendo durante toda esta semana Recetas fáciles y deliciosas para que usted pueda hacer y sorprender a su familia en ese día tan especial que es la cena navideña Entonces, el día de hoy yo voy a preparar un postre muy sencillo Pero súper delicioso, yo sé que les va a encantar y lo vamos a hacer en Pyrex para que ustedes puedan compartirlo con la familia Y vamos a hacerlo más práctico, si lo hacemos en Pyrex, sé que en porciones se ve muy bonito, en mini shots y todo, también pueden hacerlo La presentación va a depender del tiempo que ustedes tengan y va a depender también de lo que ustedes quieran preparar, como lo quieran presentar Sin embargo, quiero traerles esta idea en Pyrex para que ustedes sean prácticos Van a ver que es rápido de hacer y lo vamos a hacer con pulpa natural Ahora, yo lo voy a hacer con pulpa natural de maracuyá Pero si usted puede conseguir pulpa de supermercado, pues también puede hacerlo con eso Nada más vamos a respetar ahí la cantidad que vamos a necesitar y eso va a ser todo, ¿de acuerdo? Mati, no sé si tenemos alguna pregunta, si tenemos saluditos Mándenos sus saluditos, díganos desde dónde nos acompaña Y vamos a dar un chancecito para que la gente se vaya conectando Quiero comentarle también y recordarle que, hola Ibania Ahí tenemos ya a Ibania Sánchez desde Cartago Muchas gracias Ibania por conectarse con nosotros Bienvenida, bienvenidas y bienvenidos a todos los que están dentro y fuera de las fronteras de nuestro país también Les decía que recuerden que ustedes tienen cuatro tiendas acá Para que puedan hacer sus compras en tips, ¿verdad? Entonces, estamos ubicados en Iberia Guanacaste Estamos en San Pedro, en San José por la Cañada Y estamos también en Pavas Recuerde que en Pavas tenemos el departamento de Owlet Todos los artículos que ustedes encuentren en el departamento de Owlet Tienen un 70% descuento Así es que nosotros lo invitamos para que usted se acerque a la tienda Y aproveche todas esas ofertas maravillosas que tenemos para ustedes En artículos lindísimos, preciosos Para que ustedes vayan, los aprovechen Y recuerde también que puede comprar por medio de la página www.tipscr.com Y adquirir un descuento especial en todos los artículos de la página Y puede comprar también en línea, ¿verdad? Y también llamar a los teléfonos Ahora, Berito Corrales Hola, hola, saludos, besos a todos Muchas gracias por conectarse Les recuerdo también que pueden aprovechar los descuentos que tenemos Y por supuesto, aprovechar también el servicio que tenemos de encomienda Para que lleguen ahí sus cositas por medio de encomienda De servicio de encomienda también Llamando a los teléfonos 2543-2100 y al 6130-0606 Doña Katia dice que pase una feliz Navidad Qué feliz de verlos Que Dios las llene de muchas bendiciones Y me les traiga mucha paz, amor Abrazos a Matías Aquí está Matías conmigo también Ahí está siempre apoyándome y ayudándome Entonces le agradezco muchísimo Porque él siempre está pendiente de la mamá ayudándole Entonces gracias Doña Katia Mati, teníamos un saludito anteriormente Ya casi vamos a empezar la receta Solamente vamos a esperar un momentito Que la gente vaya conectando un poquito más De acuerdo Hola, ¿se puede hacer con moras? Dice Lucrecia Solís Si están bien ácidas, sí Porque recuerden que acá lo que tenemos es una acidez ¿Verdad? La maracuyá tiene un sabor muy rico Pero es bastante ácida Tanto tan ácida como el limón Entonces las moras tienen que estar bastante ácidas Para que lo pueda hacer con moras De acuerdo Y esto lleva leche condensada, leche evaporada Entonces puede quedar rico también Bueno Vamos entonces a decirle los ingredientes Mati Tenemos para acá, vean Yo tengo una ollita acá Con... Tengo cuatro Cuatro maracuyá Es lo que tengo, ¿de acuerdo? Tengo cuatro maracuyá Y las abrí nada más A la mitad Y las coloqué acá en la ollita Entonces yo voy a prender acá Eso va también depender Va a depender del tamaño de la maracuyá Pero lo que necesitamos de compota Son 250 gramos de jugo de maracuyá Entonces vean lo que van a hacer Para que sea un jugo natural Lo que vamos a preparar es Cocinarlo un poquito Nada más Para soltarle como los Las propiedades ahí Como cocinarlo un poquito Para que se suelte más el juguito ¿Verdad? Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Colocamos las maracuyás acá Vamos a prender el fuego de la cocina Y vamos a esperar que esto empiece a calentar un poquito Los ingredientes que vamos a necesitar son Lo primero, primero que vamos a hacer también Esto ya ustedes lo pueden tener previamente preparado ¿De acuerdo? Este jugo de maracuyá pueden tenerlo Y si no pueden utilizar como les decía anteriormente La pulpa de maracuyá Que ya venden en supermercados ¿De acuerdo? Tengo por acá 15 gramos de gelatina sin sabor Vean Y tengo acá 75 gramos de agua Esto es agua del tubo No es agua caliente Ni agua fría Solamente es agua Agua del tubo Normal A temperatura ambiente ¿De acuerdo? Entonces voy a hidratar esta Esta gelatina Y la voy a dejar Vamos a adelantar eso Para que esto se vaya hidratando ¿De acuerdo? Ya acá Hola Dice que donde yo vivo no hay maracuyá Dice Alejandra Zadín Oye Alejandra ¿De dónde es usted? Cuéntenos Dígame qué tipo de fruta Acá lo que necesitamos Alejandra Es como una fruta ácida ¿De acuerdo? Una fruta que sea ácida Principalmente Entonces Acá lo que yo voy a hacer es Cocinar esto un poquitito Y ajustar el jugo Que son 240 gramos Vamos a necesitar también Una lata de leche condensada En tips usted encuentra La leche condensada En la lechera Vamos a necesitar Una lata De leche evaporada O 335 gramos De leche evaporada Yo estoy utilizando Carnation de la Nestlé Esta usted la consigue en tips Esta es Carnation de la Nestlé ¿Ok? Entonces vamos a necesitar Leche evaporada Vamos a necesitar también 120 gramos De Chantilly De la marca Ambiente Perdón Ambiente de la marca Puratos ¿Ok? Vean aquí ya esto hirvió Y vean que está más líquido ¿Ok? Entonces Ahora lo que yo quiero hacer acá Es escurrir Este caldito Voy a correr un poquito La cocina Para acá Y voy a colar Esto de acá ¿Ok? Entonces Lo que vamos a necesitar Son 250 gramos De jugo De maracuyá O De moras Mati Póngame los comentarios Todos Todos los comentarios Las preguntas Que hayan Con muchísimo gusto Mati Esté atento A todo eso Vamos a ver Dice Miriam Buenas noches Miriam Marín Buenas noches Ok Bueno mi amor No importa Ahí vamos Este Mientras yo voy Sacando la pulpa De esta Feliz Navidad Dice Giselle Vadilla Gracias por las recetas Con muchísimo gusto Giselle Claro que sí Con muchísimo gusto Espero que les guste Para mí Este es el mejor postre De maracuyá Yo he hecho varios Varios postres Con este Con esta Deliciosa fruta Hay gente que Este A veces usa La maracuyá Pero este Para quitarle La acidez Le echa Mucha azúcar Le coloca Mucha azúcar Esta no es necesario Colocarle tanta azúcar De acuerdo Esta receta Que les voy a dar Es Deliciosa Y súper sencilla Entonces Yo tengo ya Un poquito de jugo Por ahí Para ajustar Este que tengo acá Estoy Nada más Raspando En la parte de abajo Para sacar Toda la pulpa Esta Estamos sacando La pulpa Esto después Yo termino De sacarle más Por el momento Ya con esto Tenemos Lo que necesitamos Que son 250 gramos De pulpa De maracuyá Entonces Voy a colocar Vean Yo aquí tengo Otro poquito Ya Para Este Para ajustar Lo que me hace falta Entonces Con la pesita Vamos a Pesar Aquí 250 gramos De pulpa Voy a hacerlo Por acá No sé si ahí se ve Ok Y son 250 Como les digo Esto ustedes Pueden tenerlo Ya listo Previamente Este Esta Esta pulpa Dice Hice el dip De galletas Y a mi esposo Y a mi hijo Y mi hijo Si comen surimi Y les encantó Y las galletas Deliciosas ¿Verdad que si Doña Katia? Queda riquísimo Ese dip Y este Las galletas Ni que Y viera que si Usted las guarda En un En una En una Tacita Hermética O en una bolsita Hermética Dura muchísimo más Entonces vean Voy a quitar esto Mati Póngame aquí Los ingredientes Voy a correr Esto un momentito Para este Para hacer un poquito De espacio Y Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ok Buenas Dice que se viene Conectando Cuanto de maracuyá Tenía en la olla En la En la ollita Tengo Tenía cuatro maracuyá Doña Marcela Cuatro Unidades de maracuyá Este De eso va a depender De la cantidad Que traiga La fruta ¿Verdad? Entonces entre Cuatro y cinco Maracuyás Aproximadamente Entonces vean Voy a colocar La leche evaporada En la licuadora Vamos a colocar acá Yo hice este paso De la maracuyá Para las personas Que quieren hacerlo Con Con la fruta Natural Que tienen Algunas maracuyá Ahí o que Pueden conseguirla Ahí en su casa Este Pero también Pueden hacerlo Con La Este Pulpa Que venden En el supermercado ¿De acuerdo? Voy a colocar También La leche Condensada Entonces La leche Evaporada La leche Condensada Ya mi amor Es una lata De leche Condensada 335 gramos De Este De leche Evaporada También Ok Tengo también Por acá La Crema Chantilly Que son 120 gramos Pueden hacer Media taza Esto es media taza Aproximadamente Ok Entonces tengo acá Vamos repasando Si quiere Vayan apuntando La recetita Para que no se les pase Nada Y Vean como ya Hidrató la gelatina ¿Ven? Vean que ya Esto es una espumita Entonces Esto lo vamos a llevar Al microondas Mati Llévenme esto Al microondas Por 10 segundos ¿Pueden mi amor? En el de aquí En el aula Vaya 10 segundos Mi amor Si me hace el favor Ok Entonces Repasemos la receta Mientras Mati Viene con la gelatina Una lata de leche Evaporada Una lata de leche Condensada Media taza O 120 mililitros De chantilly De la marca Puratos La ambiente Y Tengo también 250 gramos De pulpa De maracuyá 20 gramos De jugo De naranja Ya viene Matías Ahí A ayudarnos Con eso Voy a correr Esta pesita Por acá Y les recuerdo Los números 25432100 Y el 6130606 Recuerde que estamos Con recetas Para Que usted pueda Prepararle a su familia Gracias mi vida Listo Ok Vamos a ver Le puso 10 segundos Papi Creo que le faltó Un poquito Si Pero voy a ir A ponerle 10 segundos Más Vamos a ver Un momentito Nada más Les recordamos Que ve este Este video Usted lo puede Lo puede Volver a ver En el canal De Sin Secretos Condoris En el canal De Youtube Así es que lo invitamos Para que usted Se conecte Al canal de Youtube Se suscriba Al canal Y active La campanita De notificaciones Para que no se pierda Ninguna de nuestras Recetas Y también Pues lo invito Para que comparta Este video Y seamos Muchísimos más Conectados Con esta receta Tan bonita Entonces vean Ya aquí tengo Derretido Hola Hola Cris Saludos A usted Y a Mati Dice Muchísimas Gracias Cris Saludos Saludos También a toda La gente En Punta Arenas Bahía Ballena Nada más Y nada menos Mati Póngame acá Otra vez Los ingredientes Vean lo que Vamos a hacer Voy a Entonces A mezclar La gelatina Voy a Mezclar La gelatina Con La pulpa De maracuyá Y vamos Y vamos a Necesitar 20 gramos De jugo De limón Entonces Esto también Lo vamos A mezclar Acá Vamos a Mezclarlo Bien Y ahora Si ya Tenemos Todos los Ingredientes Para Este Delicioso Postre Voy a Licuar Primeramente Esta Cantidad Primeramente Los leches Que tengo Aquí Ok Ya aquí Está licuado Todo Es solamente Hasta incorporar Completamente De acuerdo Y Ahora Lo que Voy a Hacer Es agregar La mezcla De la Maracuyá Vean Que sencillo Que es Este Este Postre Entonces Aquí Tengo La maracuyá El jugo De limón Y la gelatina Y Lo vamos A colocar Por acá Espero Que le guste Muchísimo La receta Que la Compartas Y la Prepara Por supuesto Que comparta Con nosotros Las Las fotitos Entonces Vean Acá Lo que Voy a Hacer Es Volver A Volver A A Licuar Ahí lo Tengo En Velocidad Media Y Vamos A Detener Listo En el Momento Que yo Agrego El jugo De limón Con la Pulpa De la Maracuyá Vean Que Toma Una Consistencia Más Cremosa Lo Ven Ya Toma Una Consistencia Mucho Más Cremosa Mati Tal vez Aquí En la Cámara Left Para Que Ellos Vean Vean La Consistencia Es Una Consistencia Más Cremosita Ven Entonces Vamos A Traernos Voy A Traerme Por Acá Un Pyrex Vean Para Esta Receta Ustedes Pueden Utilizar Perfectamente Una Este Pueden Utilizar Un Pyrex De 25 Por 30 Centímetros O Pueden Utilizar Uno De 25 Por 25 Les Va A Quedar Un Poquito Más Alto Si Lo Hacen En Uno Cuadrado Pero Les Va A Alcanzar Perfectamente Esta Cantidad Entonces Vean Yo Lo Que Voy A Hacer Acá Es Que Vamos A Necesitar También Una Taza De Jugo De Naranja Aquí Tengo Jugo De Naranja Entonces Lo Que Yo Voy A Hacer Acá Es Lo Siguiente Voy A Humedecer Las Galletas Primero Voy A Hacer Una Capita De Galletas Acá Voy Colocándolas Y Las Voy A Las Voy A Colocar No Completamente A La Par Sino Que La Voy A Montar Un Poquitito Una Sobre Otra Aquí Me Van A Caber Tres Galletas Ven Ahí Me Quedan Tres Y Como Este Es Un Pyrex Este Cuadrado Pues Me Van A Caber Tres También Para Este Lado Ok Entonces Vamos A Ir Colocando Yo Tengo Acá Doce Paquetes Bueno Acá Tengo Este Solamente Ocho Aquí Tengo El Resto De Galletas Por Si Me Hace Falta Entonces Acá La La Idea Es Solamente Colocar Capitas De Galleta Y Capita Capitas De Este De La Mezcla De Maracuyá Entonces Vean Acá Voy A Cubrir Con Una Capa De Maracuyá Ok Voy A Traerme Nada Más Una Espátula Para Poder Distribuir Bien La Mezcla Lo Invito Para Que Comparta Este Video Ven Aquí Yo Lo Que Voy A Hacer Es Nada Más Distribuir Cuanto De Gelatina Dice Miriam Marín Son 15 Gramos Doña Miriam 15 Gramos De Gelatina Sin Sabor Con 75 Gramos De Agua Primero Vamos A Hidratarla De Acuerdo Primeramente La Vamos A Hidratar Entonces Aquí Parejito Voy Colocando Voy Colocando Este La Mezcla De La Que Acabamos De Hacer Y Voy Agregando Las Galletas Les Recuerdo Los Números 25 43 21 Doble Cero Y El 61 30 06 06 Dice Miriam Marín Que Cuanto De Galletas Doña Miriam Entre 10 Y 12 Paquetitos Eso Va A Depender También Como Del Tamaño Del Molde Vamos A Utilizar Un Pyrex De Este De 25 Por 25 O Uno De 25 Por 30 De Acuerdo Entonces Vamos Colocando Las Capitas Ven Este Postre Es Riquísimo Porque Además Después De La Cena Este Postre Aunque Ustedes Como Ustedes Lo Vean Aquí Es Bastante Liviano No Vean Que No Lleva Ningún Tipo De Azúcar El Único Dulce Que Lleva Es El De La Leche Condensada Entonces Vieran Que Queda Bastante Rico Porque No Es Tan Pesado No Es Tan Dulce Y Después De La Cena Pues Que Rico Comerse Algo Dulcito ¿Verdad? Ahora Este Postre Pueden Hacerlo Hasta Con Dos Días De Anticipación Lo Van A Guardar Bien En Una En El Refrigerador Tapadito Con Una Tapadito Con Un Plástico Adhesivo Ya lo pueden cortar el día que lo vayan a necesitar Ahora Si lo hacen el mismo día Pues entonces en ese caso lo que vamos a hacer Es que mínimo mínimo Tres horas De anticipación para prepararlo ¿De acuerdo? Con un mínimo de tres horas Porque si no No les va a cortar bien El tiene que cortar bien Ahorita yo ya tengo Por supuesto que ya tengo uno listo Para que ustedes vean el resultado final Para que vean como lo vamos a cortar Como corta de bien y todo Y este Vean Entre Entre más suba Entre más yo suba las Las capitas El El Pyrex siempre va a ser un poquito más ancho arriba Entonces se va a llevar un poquitito más de De galleta Pero ustedes nada más lo van acomodando ahí Tapando todo lo posible Los espacios que van quedando ¿Ven? Entonces Para que les quede bien Bien bonita esa capita de De galletas Por aquí tengo otro poquito Muy bien Y ahora vamos con otra capita Esto es hasta finalizar completamente el postre Como les digo Si quieren hacerlo en un Pyrex rectangular O un Pyrex más alto Ahí lo que va a cambiar Es Número uno Pueden duplicar la receta Para hacerlo en un molde más grande Y si no Lo que pueden hacer también Es que les va a quedar muy delgadito O sea les va a quedar más bajito Esto de todos modos es un pedacito Lo que hay que comerse ¿Verdad? Ahí un pedacito es lo que Es lo que nos Nos sugiere el El paladar Pero es bastante Bastante rico Entonces vean Aquí ven Ya ahí yo tenía ocho paquetitos de galletas Y aquí lo que nos queda es Terminar Aquí yo tenía doce paquetes de galletas Ok Ahora si a usted le gusta Con bastante galleta Puede hacerlo más pegadito Como así vean Así como bien pegadito Que no quede ningún espacio Así Y les va a quedar Con un poquito más de galleta Ven Lo pueden hacer así Una sobre otra Aquí Y así sucesivamente Lo que vamos a hacer Este postre Vean Es rápido de prepararlo Y la versatilidad que tiene O sea Este Ustedes lo pueden hacer Hasta con tres días Hasta una semana de anticipación Con una buena manipulación Los productos duran un poquito más Y hay ciertos productos Hay ciertos postres Y ciertos productos Que más bien Entre más añejitos Como que saben mejor ¿Verdad? Ustedes se han dado cuenta Mati ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Algún saludito? Mándenos su saludito Saludos a Militza Blanco Y a Cristal Que están siguiendo la transmisión Muchas gracias Son egresadas Esas son alumnas mías Muchísimas gracias Por su fiel sintonía Y un abrazo fuertísimo ¿Con qué otro tipo de galleta Se puede hacer? Dice Berito Corrales Pueden hacerlo también Con esta galleta Tipo mantequilla Hay una que se llama Mantequilla En otros países Existe la graham La galleta graham Esa también la pueden utilizar Para los que nos ven Fuera de De las fronteras De nuestro país La galleta maría Es Es un poquito más Como Como menos Empalagosa Como menos dulce Pero O sea Este Esta Esta mezcla Que hicimos Es bastante Este Liviana Entonces ahí podemos Este Hasta jugar con la galleta ¿Por qué? Porque ustedes pueden poner Una de esas Tipo Este Mantequilla Y les va a quedar Súper bien Esa también les va a funcionar Súper Entonces vean Aquí Nos cabe otra capita Aquí ya me llegó Hasta arriba ¿Verdad? Podríamos hacer Una capita más Pero más delgadita Tal vez Aquí voy a colocar Distribuir Muy muy bien Y vean Ahora con estos días Que viene la cena navideña Viene la cena También Del año nuevo Estas son recetas Que estamos compartiendo Con ustedes Muy sencillas Y también económicas Y sé que Son Estos son sabores Bastante finitos Y este Agradables Al paladar Aquí podemos ponerle Una capa más Pero ya ustedes Vieron como es Más o menos La La dinámica Del postre Es solamente Ir poniendo Capitas y capitas Lo ven Hasta terminar Ok Entonces Una vez que ustedes Lo tienen preparado Que ya está listo Lo vamos a llevar A la refrigeradora Durante Mínimo Como les decía Anteriormente Tres horas Ok Tres horas Mínimo Y máximo Hasta cinco O ocho días Dependiendo de la manipulación Es como Haciéndolo Y una vez que lo hacen Ya Este Lo vamos a Una vez que lo hacen Lo vamos a tapar Con un plástico adhesivo Y lo vamos a llevar A la refrigeradora De acuerdo Entonces vean Yo tengo por acá Esta manga pastelera Que es la de Puratos Esta es Una compota Un relleno De maracuyá Entonces Ya yo tengo uno preparado Entonces voy a traerlo Un momentito Nada más Para que ustedes vean La consistencia Del postre Esta es la consistencia Que ustedes deben de tener A la hora que Corten el pastel O el postre ¿Verdad? Ahora Como les decía Anteriormente Ustedes pueden hacer También Este postre En mini shot En presentación Este Pequeñita De vasitos También pueden hacerlo Este Pero Yo decidí hacerlo así Porque Este Yo decidí Yo decidí hacerlo así Porque Este Va a ser como más práctico Nada más cortar Y servir a nuestros invitados A la hora de la cena Voy a traerme un cuchillo Solamente Para mostrarles Como es el resultado Final Entonces Muchísimas gracias Que alegría Que ustedes estén Acá con nosotros Estoy súper súper Contenta De poder compartir Con ustedes Este ratito Ajá Dice que si se puede hacer Con dedos de señora Dice Jenny Gutiérrez Si doña Jenny También Delicioso Con dedos de señora También Sí Esto es un postre Súper versátil Vean Yo voy a cortar Acá un pedacito Ajá Tenemos otra pregunta Quisiera saber Si usted le puso El jugo de limón O escuchó mal Dice Olivia Mesén No doña Olivia Claro Le pusimos 20 gramos De jugo de limón Ok 20 gramos De jugo de limón Pregunta Si quiere Dice doña Marlene Álvarez Quisiera saber Por qué es necesario Poner la gelatina En el microondas Después de hidratada Además Cómo puedo saber Que la gelatina Está hidratada Y en qué tiempo Se hidrata De acuerdo Excelente pregunta Doña Marlene Muchísimas gracias Por su pregunta Vean Primero que todo La gelatina Se coloca en el microondas Porque ella queda Como una espumita Ella queda sólida Entonces A la hora que la vamos a licuar O mezclarla Con los Los demás ingredientes Nos pueden quedar Grumos Pueden quedar Grumitos De la gelatina Entonces Por eso es Que lo hacemos Este La metemos En el microondas Es apenas Apenas calentadita Para que ella se derrita Que ya esté líquida Y poderla Mezclar Más fácilmente Con los Demás ingredientes líquidos Y después Dice que Cómo saber Cuando la gelatina Ya está hidratada Usted va a colocar La gelatina En polvo Y después Le va a colocar El líquido O viceversa ¿Verdad? Puede hacerlo Más bien Agregando la gelatina En el líquido Y usted Lo va a mover Un poquito La va a dejar Unos 10 minutos Y usted se va a dar cuenta Que ya ella está hidratada Porque se hace Como una esponjita Ella se hace Se solidifica Un poco ¿De acuerdo? Usted De hecho Usted la puede agarrar Y va a tomar La forma Del recipiente Entonces Esa es la forma Cuando ya está Hidratada ¿De acuerdo? Muchas gracias Por su pregunta Ahora voy a sacar Un pedacito Del postre Para que ustedes Lo vean Qué bonito Que queda Y acá Ustedes Lo que pueden hacer Es Colocarle Este Para Obviamente Para decorarlo Vamos a ver Si lo puedo sacar Con esta Voy a zafarlo Un poquito Nada más Bueno Si con esta Lo puedo sacar Vean 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 Cómo sale Mati Vean Qué bonito Ahí Ok Mati Entonces Vean Voy a colocarlo Por acá Vean La consistencia Es una consistencia Bastante bonita Voy a sacar otra Otra tajadita Aquí Este no No lo he Cortado Ok Para que se vean Las Las capitas Vean Que sale fácil Ven Que sale Súper fácil Entonces Vean Qué bonito Que se ven Las capitas Entre más capitas Pues por supuesto Que van a Se van A ver Más bonitas Dice Marcela Que cuántas Porciones Salen Aproximadamente De este Pyrex Que yo Tengo acá Salen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Por Veinte Porciones Veinte Porciones Pequeñitas Porque esto Es un dulce Esto es un postre Verdad Yo lo estoy Cortando Grande Vean Que estos Son pedazos Bastante Grandecitos Mati Verdad Entonces aquí Lo que me van a salir Son doce Nada más Pero Este Eso va a depender De cómo usted Lo corte El postre De acuerdo Marcela Era Verdad Mati Ok Entonces Ahora Yo voy a tomar Así como Está mi Manga Y voy a Colocarle Un poquito De De compota Y puedo También Este Agregarle Vamos a ver La puedo Hacer así Distribuirla bien Sobre el postre O simplemente Dejarlo Dejarlo así Como lo puse acá ¿Ven? Entonces vean Vean que bonito Que se ve ¿Les apetece? ¿Verdad que sí? Está delicioso De verdad Este es el mejor Postre de maracuyá Que ustedes Van a poder probar Espero que les guste Muchísimo ¿Ven? Ok Aquí ya lo tenemos listo Ok Muy bien Mati ¿Alguna otra Preguntita? ¿Alguna otra Duda que puedan Tener? Con muchísimo gusto Que lo pruebe Nuestro catador Estrella Mati Yo no sé Cómo anda Mati Presentado Hoy Que ya está De vacaciones Entonces ya Matías Anda como Medio Charchaladillo ¿No? Aquí Aquí está Mati Qué rico Me encanta El maracuyá La maracuyá Pérez para traerle Una cuchara A Matías Para que pruebe Para que se les haga La boca Agua Y para que lo hagan En la casa Por supuesto Que sí Tome Papi Pruebelo A ver Mati es zurdo ¿Verdad? Bueno ya ustedes saben Que Mati es zurdo ¿Qué tal? Está riquísimo el sabor La textura es demasiado buena Porque es suavecita Pero no es Es como el tipo Ese pan que uno come con Con algo ahí Tostado No es tostado Porque la galleta Este precisamente Eso es importante Este destacar Que si la galleta Se vuelve suavecita Pero a la vez No se No se No se deshace En el postre Quedan las capitas Perfectas Lindísimas Entonces También Es como No es como el pan O estas cosas Creo que Son como Uno que come Y que es suave Pero se le queda uno pegado Aquí en la parte de arriba Es suavecito Pero no se queda No se queda pegado Ah ok Súper rico ¿Listo Mati? Chaito Bueno buenas noches Dígales a todos Bueno buenas noches ¿Ves? Entonces Este Ya Mati me hizo la boca Agua a mí Espero que les haya gustado Muchísimo la receta Que la preparen En la casa Si quieren Les puedo repetir Con muchísimo gusto La receta Vamos a ver Mati si quieren Que les repita La recetita Un momentito Con muchísimo gusto Vamos a ver Que dicen Nuestros amigos Y amigas Muchísimas gracias Gracias por conectarse Conmigo a esta hora Eso se ve Delicioso Dice Salvadora Rodríguez Muchísimas gracias Doña Salvadora De verdad que sí Entonces Quiero Dice Milagro Ah sí Qué rico es Qué rico Ah y si pudiera Compartirles a todos Pues les mandaría Un pedacito Con muchísimo gusto Todavía falta Le falta eso A la televisión Verdad Poder compartir Este A través de la cámara Pero bueno En algún momento Creo que eso se va a dar Dice doña Marlene Que gracias por evacar Las dudas Delicioso el postre Qué dicha Muchísimas gracias Doña Marlene Para mí es un placer ¿Cuánto de limón Dice Yamilet? 20 gramos 20 gramos De este De limón Son dos cucharadas Yamilet De la cucharada grande La que vienen En las medidas De la cucharadita Es Es una medida grande Es esta ¿Ven? De ese Porte Dice doña Marichacón Dice que De ese postre Que corta Es la misma cantidad De la receta O es doble Es la misma receta Este Es la misma receta Es Solamente que yo hice En un pyrex Más pequeño Por eso les decía Anteriormente Que lo pueden hacer En uno Más este En un pyrexito Más Más rectangular O sea rectangular Que sería de 25 Por 30 O este Que es de 25 Por 25 Les queda perfecto Vamos a repetir Ahí dice Verito Corrales Que sí Que repitamos la receta Entonces vea Lo que vamos a necesitar Primeramente Son 250 gramos De Pulpa De maracuyá 20 gramos De jugo de limón 15 gramos De gelatina Sin sabor Y 75 gramos De agua Vamos a hidratar El agua Con la gelatina Y una vez que está hidratada La llevamos al microondas La derretimos Y vamos a mezclar La maracuyá El jugo de limón Y la gelatina En la licuadora Vamos a colocar Una lata De leche condensada Una lata De leche evaporada O 335 mililitros De leche evaporada También vamos a agregar 120 mililitros De Ambiente Que es la chantilly Que es media taza Aproximadamente Y eso lo vamos a licuar Muy bien Una vez que está licuado Vamos a agregar El jugo de O la pulpa de maracuyá Junto con lo que Le mezclamos Y eso es todo Son 12 paquetitos De galleta María Y ahí ya ustedes Vieron el proceso Como El procedimiento Perdón Para preparar Este delicioso postre Entonces Muchísimas gracias A todos Por compartir conmigo Este ratito Este Gracias de todo corazón Por su tiempo Que tengan una noche Muy bonita Todavía quedan Muchas recetas En el transcurso De esta semana Así es que Este De mi parte Quiero desearles Una muy feliz navidad Que puedan compartir Con sus seres amados Y este Y que la pasen muy bien En familia Disfrutarse Que es lo más importante Amarse Perdonarse Cuidarse Unos a otros Que la familia Es lo más importante Que hay Así es que Para los que hemos perdido A un ser querido Este año Este Yo hasta el cielo Le mando un fuerte abrazo Y un besote A mi papá Y muchísimas gracias A todos Este Por haber compartido Conmigo esta noche Que estén muy bien Que pasen una noche Muy bonita Y nos vemos De hoy en 8 A las 7 En punto Para compartir Una cena Una cena Para el fin de año Voy a compartir Con ustedes Un platillo Delicioso Para que usted Le prepare a su familia En la cena De 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 año nuevo Gracias Que tengan una linda noche Que descansen Y chao Hola Yo soy Mónica Corrales Y yo soy Toris Les voy a compartir Todos mis secretos Y chao Y chao Y chao Y chao Y chao Y chao Gracias por ver el video.